4 Yo tuve una pareja que no quería convencer de que la vida era una mierda. Es raro, como un ralo donde se ve el puerto sol. Es raro como un galo gago, un faro, un farol balador. Yo tuve una pareja que no quería convencerme de que la vida es una mierda. Es raro como una rejilla donde se ve ponerse el sol. Es raro como una tarta tartamuda, como un faro o una farola caladula.